¿Cómo están? Último bloque de signos, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué pasa contigo? La reina de copas, mirando las copas. Quiere decir que hoy día tienes invitación a comer, tienes reunión, vas a irte al cine. A todos los que de repente, hoy día sí, hoy día toca tarde de cine. No, no me vengan con que, ay, no, que bloquea, no, prefiero quedarme en casa. Los hijos tienen que salir, tienen que distraerse, tienen que pasear. Y aquí yo veo que se lo van a pasar de lo lindo. A veces cuando a uno le da pereza como, ay, salir, pero cuando está en el cine, cuando está comiendo su canchita, está viendo la película, te olvida de todo. Valió la pena la salida, el gasto, porque toda la vida no se trata de pagar deudas, tarjetas, y tú te estás envejeciendo y al final la muerte puede pasar hoy, mañana o tarde, y te fuiste sin gozar de la vida. Hoy día quiero darte gozar, Sagitario, y acá sobre todo las mujeres, en vez de estar gritoneando. Aquí, otra carta más, el haz de copas. Ayer ha habido una boda, un bautizo, un compromiso, algo, porque acá veo como que la gente está hoy día que quiere seguirla, y el haz de copas habla también de la buena salud y el buen corazón de Sagitario, tanto del primer sedecanato como del último también. El haz de copas también representa el amor de tu pareja y de tu familia. Bendito Dios que así sea, Señor, que los Sagitarios hoy día pasen un domingo hermoso, hermoso y hermoso. Vamos con los amigos de Capricornio. Cuando sale la sota de bastos, mirando una sota de oros, conversaciones, pero parece, mira, una tiene un haz de bastos, el haz de oros, negociaciones, sociedades, ¿qué están haciendo ustedes? Una compra y venta de un terreno, cosechas, algo que quieren sembrar las dos. Más me parece que hoy día vas a conversar con algunas amistades, como que algo quieres crear y puede dar buen resultado comenzando la semana. Aquí hay un hombre mayor, mirando a dos jovencitas. Cuidado con ciertas personas que están detrás tuyo, con malas intenciones, sobre todo si es un superior. Ahora hay viejos verdes en cada empresa y que quiere de alguna forma chantajearte para que sigas. Cuidado con eso. No caigas en sus manos porque después ya sabes cómo vas a terminar. Vamos con Acuario. Cinco de bastos, ceguera. Parece que estás en una ceguera total, terquedad, ignorancia y estás haciendo las cosas mal. No me digas que no, nativa o nativito. Así que a esos chibolos sobre todo que están, cada vez veo las noticias, más niños educados por los padres para robar. Es una vergüenza. Iban a dar un reportaje también en Canal 2, creo. Mujeres saliendo embarazadas para poder después vender las criaturas. Espero que de verdad la vida seque los vientres de esa mujer y ya no sigan procreando más hijos. Porque cada vez el ser humano se vuelve más y más. Ya no sé si pensar si los animales son los que no son racionales o el ser humano. Aquí, nativo, cuidado con tu ignorancia, Acuario, porque esta carta no me gusta. Cosas que vas a hacer que se te van a voltear y aquí hay un emperador que puede ser alguien del cual no te puedas librar. Y mira, siete de espadas, la agonía, sufrimiento, enfermedad penosa o también algún suceso muy fuerte que puede vivir Acuario el día de hoy. Pero esta carta es muy, muy fuerte cuando se trata de malos errores y malas decisiones. Cuidado, cuidado, por favor. No juegues con la muerte. Vamos con Pisces. Oh, my God. Estos dos últimos signos, siempre cuando están pegados y son los signos de los locos, los locos totales. Aquí empiezas renegando, peleando, discutiendo para variar, porque siempre estás con ese humor revuelto, esa mala actitud que tienes que cortarla. Así que me la cortas. Después, pasando el mediodía, porque es hora cabalística para que se vaya toda la peste, aquí salen como que vas a salir en la tarde y nuevamente vuelves a caer en el mal humor. Es como no te das cuenta que alguien te está trabajando, alguien te está haciendo porque es como que te estás volviendo loca o bipolar. Y como que tus cambios de humores ya la gente no las está aguantando. Aquí en la última carta sale la justicia. Cuidado porque si hablamos de un tema legal, una conciliación, un juicio, algo para esta semana, no lo estás ganando. Cuidado. Bien, me tengo que ir recordándoles mi teléfono 99788415 para citas privadas con Amatista.